Este es Toby, y solo buscaba algo de comer. Te contaré su triste historia. En la mañana, me levanté como siempre para abrir el restaurante, y al mirar a través del vidrio de la puerta, noté a un perrito extremadamente delgado. No sé cómo llegó allí ni en qué momento exacto, pero estaba mirando hacia adentro, esperando que le dieran algo de comer. Se podía notar la desesperación en sus ojos. Entonces, abrí la puerta, y con algunos restos que quedaron de la noche anterior, le di de comer. El perro, muy contento, empezó a devorar todo lo que había en el plato. Mientras él comía, fui a hacer otras cosas en la cocina. Cuando salí, el perro ya no estaba, lo cual me dio mucha tristeza al recordar su mirada triste y el hambre que tenía. Salí a buscarlo en la calle, pero tampoco lo encontré. Sin embargo, guardé la esperanza de que volviera más tarde o al día siguiente. Pasaron las horas, y no regresó hasta el día siguiente. Lo esperé todo el día con la esperanza de que volviera para poder darle un hogar, pero ese día también fue en vano. No lo volví a ver. Pasaron los días, y un día, mientras conducía por la carretera, vi a lo lejos a un perro tirado en la calle cerca de un prado. Detuve mi auto y, milagrosamente, era él. Estaba en malas condiciones de salud. Parecía que algo le había ocurrido, y por eso no regresó. Aunque era tarde, busqué un veterinario para que lo atendiera, esperando que todo estuviera bien. A las horas, el veterinario se comunicó conmigo para decirme que el perro ya no se encontraba en riesgo y que podía ir a verlo. Inmediatamente fui, y con el paso de los días, estuvo completamente sano. Lo llevé a mi casa, lo llamé Toby, y le di el hogar que seguro tanto tiempo anheló tener. Ahora me acompaña al restaurante todos los días, y somos amigos inseparables. Si alguna vez te encuentras con un amigo peludito, no dudes en hacer realidad ese milagro. Y por favor, dale un hogar, ellos se lo merecen.